Siguiendo el dolor de la humanidad Y vamos más al gol Y te invito a Dios Tu vida en mí se va Mi culpa adorada Mi vergüenza quitar Y ahora nos va a salir Y si vamos en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos en gloria, vamos en claras Y si vamos en gloria Gloria, gloria La gracia que cambió Nuestro corazón Tu vida en mí se va Tu vida en mí se va Tu vida en mí se va Si vamos en gloria Gloria, gloria Amas seré igual Amas seré igual Si vamos en gloria Gloria, gloria La gracia que cambió En su corazón Y si vamos en gloria De no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!